No hay excusa para salir de la rutina y pasarla increíble, en la Loma Managua Lunch Club encontrarás los miércoles salseros, jueves Ladies Night, viernes tropical y los sábados Amstel Pable. Nosotros estamos abiertos desde las 11 de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana, los días lunes y martes nuestro cierre es a las 10 de la noche, los días miércoles cerramos hasta las 2 de la mañana, los jueves tenemos jueves de chicas, abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, los días viernes y sábado nosotros cerramos hasta las 2 de la mañana. El menú en este sitio es amplio, cuenta desde snack para compartir entre amigos hasta platos fuertes, además entre semana ofrece almuerzos ejecutivos. Nosotros tenemos diferentes platos de la casa, no tenemos un plato en especial, tenemos desde platos fuertes, como diferentes tipos de cortes, tenemos lo que es el tibón, tenemos el cowboy, tenemos churrascos, tenemos pollo a la plancha, cerdo, diferentes opciones. Tenemos un menú súper amplio para todos los gustos, tenemos pastas, pastas con camarones, pastas alfredo, contamos también con un menú de sopas, la sopa de la casa, la sopa de la loma, la sopa de tortilla, pero es todo con nuestras propias recetas. La Loma Managua cumplió recientemente su primer aniversario y lo celebró a lo grande con una fiesta neón. Loma Managua recientemente cumplió su primer año, hace una semana nosotros estuvimos celebrando el aniversario como Loma Managua. Cabe recalcar que también hay una sucursal en Ginotepe, Loma Ginotepe que es la raíz de todo esto, pero nosotros acá en Loma Managua, ellos tienen un año y 3, 4 meses en Loma Ginotepe. Loma Managua tiene un año completo que estábamos hace poco celebrando. Ofrece paquetes de eventos y dispone de un amplio lugar para realizar tus celebraciones, solo debes ponerte en contacto a través de sus redes sociales o bien sus números telefónicos que están habilitados para atenderte. Nosotros tenemos una carpeta abierta para las reservaciones, nuestro número de contacto es el 5889-3300. También pueden escribir vía Instagram o Facebook como La Loma Managua y ustedes pueden hacer sus reservaciones. El costo de reservación es dependiendo la cantidad de personas. El trago de la casa es La Loma, pero también ofrece otras bebidas destiladas para el gusto de sus clientes. Si usted quiere venir a disfrutar y ser parte de La Loma Managua con sus amigos, acá lo esperamos. La Loma Managua está ubicada de Pizza Valentes Los Robles, 100 metros hacia el oeste. Para Primera Hora, Samantha Molina.